Lleva terminando el verano y hay que seguirnos activando con este tipo de entrenamientos metabólicos, el cual permite trabajar un periodo de tiempo de trabajo y un periodo de tiempo corto de descanso. Para personas que van iniciando, trabajaremos entre 20 y 25 segundos de trabajo durante 10 a 15 segundos de descanso, teniendo un poquito más de descanso en la parte prolongada. Y las personas que vamos teniendo un poquito más de experiencia, trabajaremos de 25 segundos a 30 o hasta 45 segundos de trabajo y teniendo un poquito más de tiempo menos prolongado, de 10 a 15 segundos. Soy Jonathan Méndez y estamos aquí en Functional Hair, centro de entrenamiento y terapia muscular. Comenzaremos con la posición de lagartija donde las manos estarán a la anchura de los hombros. La posición tiene que ser firme, brazos extendidos, espalda recta y las piernas completamente extendidas en punta de pies. Cruzaremos la pierna izquierda, tocando la mano derecha y el lado contrario. Vamos por enfrente, regresamos, trabajamos la parte de estabilidad de la zona abdominal, la zona de brazos y hacemos la parte muy bien. Trato de no bajar la cadera, continuaremos en posición de lagartija con brazos firmes, las piernas bien extendidas atrás y la punta de pies apoyados en el suelo. En esta ocasión trataremos de llevar las rodillas a la altura del pecho ambas piernas y estiramos completamente atrás. Movimiento izquierda siguiente, paso rectos, flexión y regresamos. Trato de momento de bajar, mantenerme recto. No puedo bajar la cadera porque después no se va a la parte de la zona. Flexión y en movimiento. Flexión y en movimiento. Seguiremos con un movimiento que se llama worm o gusano al frente, donde tendremos la parte de posición inicial, las piernas más de la anchura de los hombros, la espalda recta, avanzaremos hacia enfrente, haremos una push-up y regresaremos a la posición inicial. Sería el siguiente movimiento. Flexión a la parte de la carrera, voy hacia enfrente, push-up, regresa y voy hacia arriba nuevamente. Realizaremos ahora el ejercicio ya denominado posición de fuerza, donde realizaremos el movimiento. Brazos a la anchura de los hombros, rectos, la punta de los pies apoyados en el suelo y las rodillas se separan a unos 10 centímetros del suelo. Avanzaremos hacia enfrente tres pasos y regresaremos atrás tres pasos. Terminando la parte de posición de fuerza, tanto en la parte de brazos, en la parte de cládriceps, en la parte de lumbar y trabajaremos también la zona de core. Realizaremos a continuación una carrera simple, donde tenemos que hacer movimiento de braseo al frente, elevación de piernas en una distancia de 15 a 20 metros, enfocándonos directamente en una velocidad del 60 al 70% de carrera. Eso nos permitirá aumentar más la parte de frecuencia cardíaca y darle más tonicidad a nuestros músculos, más tonicidad a nuestros pulmones y oxigenar los frícitos. El método interválico de tiempo nos permite entrenar toda la parte corporal trabajando el día de hoy de 20 a 25 segundos de abajo y durante 10 a 15 segundos de descanso. Soy Jonathan Méndez y estamos en Function. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!